Vieron que ya estamos en épocas de inscripciones para el ciclo lectivo 2022. Bueno, en este sentido... Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día. En este sentido, el Ministerio de Educación de la provincia recuerda que a aquellas personas que no pueden pagar la cooperadora, no se les puede negar la inscripción de sus hijos, es decir, de los alumnos, si no lo pueden hacer, porque se trata de una contribución voluntaria. Pero vamos a ir más allá, doctor, lagarto le iba a decir, doctor, vamos a ir más allá, doctor. ¿Dónde se pueden hacer los reclamos si algún establecimiento escolar se niega a inscribir a un alumno por falta del pago de la cooperadora? Vamos a ir. Si es inicial o primario, se tienen que dirigir a Santa Rosa 751. Y voy a leer el número de teléfono. Número 44-62-400. Y si esto ocurre a nivel secundario, el reclamo se hace en Humberto Primo 467 y al teléfono 433-2392. Así que, bueno, es una información de servicio muy importante para que no haya casos de exclusión por el no pago de la cooperadora, doctor. Muy bien, está claro, imposible, ¿no? No puede negárselo el banco a nadie por no poder pagar la cooperadora. Más, mucho más. Así es. En la situación que estamos viviendo por estos momentos en nuestro querido país. Gracias, Cari. Y volvemos con vos desde la peatrona. Muy bien. Continúa el show de Lagarto. Gracias, Cari. No puede negárselo el banco a nadie por no poder pagar la cooperadora.